Muy buenas noches, diputadas y diputados de esta décima octava legislatura. Como es de conocimiento público, hace unos días fue aprobada en la Cámara de Senadores el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación orgánica. Con el permiso de la Presidencia, de la Mesa Directiva y, como ya lo he dicho, la Bancada de Acción Nacional Quintana Roo, votaremos en contra. Y quiero comentar a ustedes las razones muy en concreto por las que no avalaremos dicha reforma constitucional. La desaparición de organismos autónomos no es más, no es como ingenuamente algunas y algunos han sostenido, ni un hecho aislado, ni mucho menos una ocurrencia. Es parte de una perversa estrategia que tiene que ver con la concentración del poder y con esto se deja a la sociedad mexicana sin ningún instrumento para acceder a la información pública y con esto poder observar y denunciar la mala actuación que cualquier servidor público desde su óptica, el INAI ha sido útil para los ciudadanos e incómodo para el poder. No lo están desapareciendo porque quieran aligerar la burocracia, lo están desapareciendo porque, como a cualquier gobierno, les incomoda la transparencia. Y cuando digo a cualquier gobierno, me refiero al gobierno del sexenio de Felipe Calderón. En ese entonces el gobierno no quería entregar la información de las fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas. El INAI obligó al gobierno de Calderón a entregar toda la información relacionada a la investigación de dicho suceso. Otro de los casos más sonados fue el gobierno de Peña Nieto. El presidente Peña tampoco quería entregar la información de ese fraude monumental que se conoció como la estafa maestra. El INAI lo obligó al gobierno de Peña Nieto a entregar todos los informes de aquel caso. Y otro de los casos más sonados ocurrió precisamente en el gobierno de López Obrador. En este entonces el gobernante ya mencionado no quería entregar la información del macrofraude de Segalmex de 15 mil millones de pesos desviaron del erario de los de la Cuarta Transformación. Y fue precisamente el INAI el que obligó al gobierno de López Obrador a entregar dicha información. Es justamente por eso resulta incómoda la transparencia del gobernante en turno. De ahí la urgencia y la necesidad de desaparecer al INAI. Resulta muy tonto creer el discurso de que quieran aligerar la democracia. Lo están desapareciendo porque quieren concentrar el poder, porque quieren vivir en la opacidad, porque no quieren entregar la información que es incómoda para el gobierno. Otro de los órganos que quieren desaparecer es la COFESE, bajo el argumento de la austeridad. ¿Cuál austeridad? Es una mentira absoluta. La COFESE solo entre el 2022 y 2023 se cobró multas por cinco mil doscientos millones de pesos. Sí, cinco mil doscientos millones de pesos que entraron directo a la tesorería de la Federación. Cuatro veces más de lo que cuesta la COFESE. O sea, que la COFESE no le cuesta al Estado mexicano. La COFESE deja mucho dinero al Estado mexicano, pero además cumple con un propósito social. Para ilustrar lo anterior, pondré dos ejemplos. Primera, se había puesto de acuerdo 53 empresas gaseras. Se pusieron de acuerdo para literar, fregar a los ciudadanos. Se repartieron las clienteras y pactaron precios. Se dijeron entre sí las gaseras, yo no me meto en esta colonia, tú pones el precio, pero tú no te metas en esta colonia, tú pones el precio y ambos ganamos. Pues, ¿adivinen qué pasó? Efectivamente tuvo que intervenir la COFESE y multar a esas 53 gaseras por dos mil cuatrocientos millones de pesos. Es por eso que decimos que cumple un propósito social, pero además ingresa dinero al gobierno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál austeridad? En segundo, lo mismo ocurrió con las líneas de autobuses, que resulta que el pueblo que se transportaba en autobuses lo estaban fregando 18 empresas de autobuses. Se repartieron igual las rutas, acordaron los precios, yo no me meto en tus rutas, tú sube el precio y no te metas en las mías, y todos ganamos. La COFESE interviene y le puso una multa de tres mil cuatrocientos millones de pesos, en de beneficio de los ciudadanos, y todo ese dinero entró en la tesorería de la federación. Entonces, ¿cuál austeridad? Al desaparecer la COFESE, si la COFESE lejos de costarle al Estado mexicano, le produce ingresos a la federación. Estos que acabo de mencionar, y usarlos como ejemplo para que los quintanoroenses escuchen, y vean la magnitud de lo que se pretende aprobar el día de hoy, imagínense lo que representará como daño a la sociedad mexicana, y para conocimiento público, mencionaré los órganos que pretenden desaparecer, mismos que son. Sin el INAI, Morena se va a robar tus pensiones. Sin la COFESE, Morena subirá la canasta básica. Sin la CRE, Morena va a subir el precio de la luz. Sin la CNH, Morena subirá la gasolina a 35 pesos. Sin la IFT, Morena subirá las tarifas de internet. Sin el Coneval, Morena va a condicionar los programas sociales. Sin el Joradu, Morena quiere a la gente ignorante. Eliminar estos organismos es un golpe directo a la economía mexicana que necesita de la competencia y un mercado libre para prosperar. La realidad es que sin reguladores como la COFESE, el INAI o el IFT, se abren las puertas para un control gubernamental de los precios y las tarifas, lo cual perjudicará a los consumidores y pondrá en riesgo los ingresos de las familias mexicanas. En el PAN Quintana Roo no permitiremos que el futuro energético y económico de nuestro país y nuestro Estado quede a merced de un gobierno que aspira a ser juez y parte de cada sector. Morena es una dictadura, es un retroceso. Acción Nacional no permitirá esta destrucción de nuestros contrapesos ni que la transparencia sea sacrificada en aras del autoritarismo. Las y los diputados panistas trabajaremos con el compromiso firme de siempre defendiendo a las familias mexicanas y al país contra un gobierno que aspira a concentrar el poder, sin importar los costos para los ciudadanos. En el PAN te vamos a defender y vamos a defender a México por todas las consideraciones antes expuestas es que nuestro voto del PAN será en contra. Es cuanto.